Estás dormido, cuando el corazón despierto No es tan grave, pero tú no sé escuchar Y tú y yo sonido, esperanza, amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, ¿y a quién querés soler? En ti y yo sonido, esperanza, amado mío Estás en mis canciones, estás en mis canciones En el viento y en el mar Tú y yo sonido, esperanza, amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, ¿y a quién querés soler? Estás en mis canciones, ¿y a quién querés soler? Estás en mis canciones, ¿y a quién querés soler? de ti que surgué y ese hermoso estar dormido con el corazón despierto es tan agradable verte y tan dulce escuchar ese hermoso estar dormido con el corazón despierto es tan agradable verte y tan dulce escuchar solo tú es que has amado mío deshace en los colores de las rosas que florecen deshace en mis canciones del tiempo y el mar yo me arreglé con aquellos que me dijeron venid y subamos juntos a la casa del Señor yo me arreglé con aquellos que me dijeron venid y subamos juntos a la casa del Señor porque el Señor me ha escogido a mí me quiso para sí por la habitación que lo que yo va a elegir la que hizo para sí por la habitación y su santo dará y su santo dará o ser de tu y yo que por él venid y su santo dará Dios es aquí donde podemos entender lo que tú has hecho con nosotros es aquí donde podemos entender lo que tú haces con nosotros lo que tú haces con nosotros tú eres milagroso eres poderoso lleno de gloria